En el año 740 d.C., en la época andalusí, bajo el mandato del califato Omeya, se ordenó construir una fortaleza a la que llamaron Almodáguar, nombre originario del pueblo que visitamos hoy, Almodóvar del Río. Y vamos a visitar el castillo que es ese de ahí, un castillo que está totalmente reformado y que sirvió como escenario para la casa Tirrell en la serie Juego de Tronos. Por cierto, ¿qué te pareció el final de Juego de Tronos? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjamelo en los comentarios. El castillo tiene un parking aquí abajo, pero si subimos por este caminito, arriba hay algunas plazas. Vamos a ver si para la moto no creo que tenga problemas. Bueno, y como he dicho antes, este castillo está completamente reformado. De hecho, el aspecto que tenía anteriormente era este. Y desde aquí arriba, desde el camino que hay, vas a poder ver todo el pueblo. Y la verdad que es una pasada. Bueno, venga, vamos para arriba. Vamos a aparcar la motito. Ah, hay aquí un hombre organizándolo todo perfecto. ¡Venga! Venga, vamos para adentro. ¡Buena! ¡Bebe! ¡Buena! ¡Buena! Bueno, pues nada, ya nos vamos del castillo La verdad que yo es una visita que la recomiendo si os cogeis bien de distancia O si apetece un día pegaros las capaditas Cuesta nueve euritos por adulto Los niños la verdad que no me he fijado Pero imagino que será un poquito más barato Y está bastante bien, tenéis unas vistas del pueblo también muy chulas Y me han comentado que cerca de aquí, como a tres kilómetros, no me acuerdo Hay un sitio que se llama La Presa de la Breña Y me han dicho que por lo visto está bastante bien Como me han visto con el dron grabando y eso Pues habrán dicho, vamos a decirle a este cheval que se vaya para allá Que se lo va a pasar bien Así que nada, para allá que vamos Vale, pues aquí estamos en el embalse Esta es la carreterita que llega A ver Vamos a ver hasta donde llega esto Pues como he dicho antes, el castillo recomiendo visitarlo Dos veces al año organizan unas jornadas medievales Yo estuve en una Y la verdad es que te lo pasas súper bien Los actores que contratan para animar a la gente Están súper bien Se lo curran un montón Invitan a una especie de, no sé cómo definirlo Pero son chavales que practican un deporte Que básicamente es ponerse armadura Y medirse el lomo a espadazo Es muy divertido de ver Pero ellos se pegan cada Pepinazo El embalse está aquí al lado Yo imagino que habrá algún sitio donde pueda pararme, ¿no? Ah, mira Aquí, aquí Me ha pasado una cosa muy curiosa Volando con el dron aquí en la presa Y por eso no tengo, no he grabado mucho Y es que han salido un montón de pájaros Y se iban para el dron Lo estaban reboteando Parece que no le querían hacer nada Pero claro, en cualquier movimiento que yo haga Si toca un pájaro el dron, cualquier aspa El dron se me va para el agua Y se me va para el agua chungo Porque el seguro que yo tengo Me cubre la reposición del dron Si encuentro el dron Pero resulta que esta parte de la presa Es una presa encima de otra presa antigua Por tanto, la profundidad que tiene eso Para meterse y encontrar el dron En caso de que se caiga Bueno, no Y aparte que no me iba a meter allí Porque te vas a ver Así que nada Me hubiese gustado grabar un poquito más de la presa La verdad Pero vayatela los pajaritos Luego, otra cosa muy buena de esta zona de la presa Es que hay una empresa de actividades Y tienen wakeboard Tienen kayaks Por si quieres remar un poquito por la presa Está muy chulo Tiene su bar La verdad que lo tienen bastante bien montado A mí me gusta la idea Y ya con esto Me despido Que me voy a casa de un amigo A comer el que posiblemente sea El mejor pollo asado Que existe en el mundo Lo dicho Esta ruta te la recomiendo El castillo es una pasada La presa tiene luego para descansar Para tomarte tu copita Para hacer un poquito de deporte Si quieres Lo que te apetezca Suscríbete Suscríbete hombre Que no te cuesta trabajo Y así no te pierdes ninguna de las rutas Espero que te haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!